Junta Central Electoral le reconoce el partido al estadounidense Ramfis Domínguez. ¿Qué dirán los nacionalistas? Leónel no le saque el guante al gobierno. PRM elegirá candidato a la alcaldía por Santo Domingo Este por medio de encuesta. Comienza plan de reforestación con la siembra de miles de árboles en cuencas hidrográficas. Denuncian plan de golpe de Estado contra Gustavo Petro. La resolución 24 del 2023 de la Junta Central Electoral reconoció el partido Esperanza Dominicana que preside Ramfis Domínguez Trujillo, un nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo y que tiene ya varios años intentando insertarse en la actividad política de República Dominicana y ha aparecido incluso en encuestas lo que evidencia que todavía hay sentimientos trujillistas en nuestro país. Luego de tantos años que han transcurrido, 70 años, ¿verdad? No, 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 70. No, 70 no. No, porque fue 62. Exactamente. Ya, del ajusticiamiento del dictador el 30 de mayo de 1961. Entonces, la Junta aparentemente tomó en cuenta el cumplimiento por parte de ese partido de las normas establecidas por la ley electoral solamente. Nosotros decimos, bueno, es probable, aquí hay un país democrático, todas las actividades están normadas, los ciudadanos de República Dominicana tienen derecho a participar en la actividad política y la Junta no tomó en cuenta que hay, en primer lugar, una ley establecida por el gobierno provisional presidido por Rafael Filiberto Bonelli, que fue aprobada en mayo del año 1962. Es la ley 5880, que prohíbe explícitamente, tácitamente, el único artículo. Tiene un artículo y un párrafo la ley. Prohíbe las actividades trujillistas, la promoción del trujillismo por antidemocrático, porque representa una dictadura, porque cercena la libertad. Inclusive, cualquier loa o alabanza. Cualquier loa, dibujo, alabanza, locución, cartas, incluso, porque habla de eso exactamente, de cartas. Aquí está el artículo. No, no es ese. Ese es otro parte relacionado con la constitución de la República. Decimos de por qué Ramfi, pese a que le aprueben ese partido, él no puede ser candidato, por lo menos en estas elecciones, ni, y sería difícil que en la siguiente, en la de 28. Por lo menos tendría que esperar al año 2032 para aspirar. ¿Por qué? Porque la constitución de la República Dominicana es muy clara. Él es estadounidense de nacimiento. Adquirió, dicen, la nacionalidad dominicana. Lo que establece la constitución es que para que un dominicano naturalizado, que es su caso, porque él no es dominicano de nacimiento, tiene que, 10 años antes de aspirar, haber renunciado a la otra nacionalidad. Él no ha renunciado a la nacionalidad estadounidense. Luego que renuncie, entonces tiene que vivir en el territorio de la República Dominicana de manera exclusiva, 10 años por lo menos. Suponte que él haga ambas cosas al unísono, que renuncie. En estos momentos, por ejemplo, a la nacionalidad norteamericana, y que venga y se quede aquí 10 años. Entonces, luego de esos 10 años, que se cumplirían, si estamos en el 23, entonces en el 2033, sí podría aspirar. ¿Verdad? Si no lo hace así, es decir, si renuncia y dura 10 años después de la renuncia a esa nacionalidad, pero no vive aquí. Entonces, cuando venga, tendría que durar otros 10 años viviendo aquí para poder aspirar. O sea, que puede ser que él lo haga en 10 años y hace las dos cosas juntas, o tendría que esperar 20 años. Como él tiene 53 años, si cumple el plazo de los 20, tendría entonces 53, 73. Ya. Pero eso en el caso de que no existiese... Y si lo hacen 10 años, sería 63 años. Eso es en el caso de que no existiese la ley, o que haya sido anulada, no ha sido anulada, la ley 5880. La que prohíbe el trujillismo. La que prohíbe el trujillismo. Pero él dirá que él no va a promover trujillismo. No, pero él ha sido, y por ejemplo, a mí me tocó hacerle una entrevista a él, en donde él defiende la hidalguía, la belleza, como hombre de Trujillo, las bondades de su gestión y de gobierno. Lo pone como un gran patriota. Lo pone como un gran patriota, como un héroe, con una popularidad que eran las mujeres las que lo buscaban. O sea, a un abusador sexual lo pone como que eran... A la bestia, tú sabes. Entonces, yo creo que es importante leer el artículo, el único artículo. Y además, decir que quienes firmaron esta ley fueron, además de Filiberto Bonelli, presidente en ese momento de la República, y Nicolás Pichardo, vicepresidente de la República, la ley la firmó Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Gustavo, que era el arzobispo de Santo Domingo. La firmó Donald Rick Cabral, Luisa Miamatio, Antonio Inver Barrera, José Fernández Caminero. Fueron los que firmaron la ley en nombre de las cámaras legislativas, en nombre del Poder Ejecutivo. Y la ley dice muy claramente, toda persona, el artículo 1, el único artículo, Toda persona que alabe o exalte a los Trujillo, o su régimen tiránico en alta voz, o por medio de gritos, discursos, escritos públicos o epistolares, dibujos, impresos, grabados, pinturas o emblemas, se considerará y juzgará como autor del delito contra la paz y la seguridad públicas y será castigada con prisión de 10 días a un año o multa de 10 a 500 pesos oro o con ambas penas a la vez. La prisión era una pequeña fortuna, 500 pesos. Sí, claro. Y el párrafo, para ya decirlo completo, el dispositivo de la ley, dice que en iguales penas incurrirán los que formen parte de grupos o reuniones destinados a los fines arriba indicados o los que hagan circular rumores relativos al posible restablecimiento del régimen de los Trujillo por estar esta en pugna con el sistema democrático establecido por la Constitución de la República. Hay que decir que en el caso de, él se llama José Ramfi Domínguez Trujillo, hijo de Angelita, que es la hija menos, es la hija menos dictadora. Hay que decir que él es parte de una fundación para preservar lo que ellos dicen el legado, la memoria de su abuelo, él y una hermana y otros más. De manera que por esa práctica, con esa fundación que hace vídeo, que hace cosas, que cuenta el relato de la historia desde el punto de vista de los trujillistas, ahí entra en contradicción con esa ley. Pero esa gente ha vivido, Gustavo, del dinero del pueblo dominicano que se llevaron los trujillos. Bueno, este incluso sí. En noviembre. Este también tiene problemas porque incurrió en unos negocios turbios aquí. Bueno, también aquí. O sea, además de eso. Le hicieron unos favores ahí. Lo que dice esa ley es que él podría aspirar, o él no, digo, sí él, antes de ese plazo podría aspirar a cargo electivo como síndico, senador, diputado y gente de su partido. Quizá ellos apiren a eso por el momento. Pero lo más probable es que ese partido no saque ni siquiera un 1%. Ahora, Fausto, hay otro asunto. ¿A quién perjudicaría, verdad, la entrada en el escenario electoral de este pequeño partido? Y si es grande, no sé, vamos a ver si la gente la apoya. ¿A cuáles de las fuerzas principales que están compitiendo para las elecciones de 2024 le perjudicaría? Bueno, bien, la única fuerza trujillista que existe en República Dominicana es la FNP. No, pero ese es más chiquito que este. ¿Tú recuerdas el caso que se dio en Estados Unidos para las elecciones cuando ganó Bill Clinton la primera vez? ¿Con Ross Perot? A un hombre que surgió, un industrial, un empresario, conservador, acaparó un porcentaje de los votos conservadores y eso hizo que Bush padre no pudiera competir por Clinton y perdiera, pese a que ya en ese momento a Clinton le estaban enrostrando todos los líos de falda que tuvo y esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, probablemente el partido que aquí esté más a tono, más en sintonía con los sectores más conservadores, es el que va a salir perdiendo si ese partido de Ranfi y Trujillo que ya le están poniendo un mote, partido... Dominicano. ¿Cómo es que se llama, no? ¿Cómo es que se llama? Partido de la Esperanza Dominicana. Dominicana. Entonces, bueno, como dominicano. Pede. Muchos le dicen pedo. Pede. Pedo. Sí, pero lo que dicen es que la consonante como PD es como partido dominicano. También. Y muchos dicen, tú eras meme, ya hay meme diciendo partido del pedo, que es peo para la gente como esto. Perdóneme la expresión tan deparante. Vamos a una pausa. Sí, pero antes tenemos la pregunta para ustedes. Entonces, ¿cuál de estos candidatos logrará competir por el primer lugar con Luis Abinader? Abel Martínez, Leonel Fernández, otro o ninguno. Bueno, además del reconocimiento del partido PDO, hay también una noticia política importante. Por tanto, hoy cierra el plazo definitivo, este lunes, para la entrega de los partidos a la Junta de las alianzas. ¿Cómo es que ellos piensan hacer las alianzas, verdad? Todos los partidos hoy deben entregar esa documentación a la Junta Central Electoral, en cuáles municipios o provincias o lo que sea van a hacer alianzas. Y están las negociaciones a pedir de boca. Todo el mundo está buscando algún tipo de acuerdo. Ya hay partidos que han anunciado, incluso de los pequeños, como Frente Amplio y Opción Democrática, llevarán sus candidatos en alianza en las elecciones municipales y congresuales. En algunos municipios. Sí, en esos niveles. Obvio, porque no es en todo, no se puede en todo, según la ley. Sí, él sigue la campaña, o el PLD anunció que tiene hoy la reunión de su comité político, se supone para definir esas cosas de las alianzas, y anunció que el día 8 de julio tiene aquí una marcha, parecida a la de Santiago. Ellos dicen que es para apoyar a la población, pero eso es una marcha también de campaña. Eso se sabe, ¿verdad? La campaña electoral. Y el expresidente Leónio Fernández continúa prácticamente todos los días en alguna actividad en donde vive fustigando al gobierno y promoviendo y diciendo que con él volverá de nuevo lo que él entiende que sería el bienestar, el progreso a la República Dominicana. El PRM también anunció, como había dicho, que en algunos lugares se iba a elegir por encuesta la candidatura, pues, Santo Domingo Este, donde esté el alcalde Manuel Jiménez. Entonces, será con encuesta. Manuel Jiménez espera ser la persona más popular y ser elegido como candidato, porque hay varios aspirantes en el PRM a esa posición que debe ser, después del Distrito Nacional y Santiago, la alcaldía más importante del país. Bueno, lo que va a ocurrir es que en los próximos días la Junta Central Electoral va a abrir el periodo oficial de la pre-campaña en los partidos políticos, en donde los partidos van a presentar diferentes candidatos para escoger entre ellos los que van oficialmente. Que se supone que es interna, pero de hacia afuera. Son las internas, son las internas, pero de todos modos esto es una campaña abierta. Y entonces, ahora tú ves que ya está planteada la campaña incluso en los medios de comunicación. Yo no sé, algunos no están usando los logos de sus partidos, pero usan los colores. Y tú te das cuenta por esa vía... Esa es una forma de disimular y decir, no estoy en campaña, es una simple promoción personal. No, pero algunos están haciendo hasta marchas, aspirantes a alcaldes, a senadores. Los que están aspirando a la alcaldía del Distrito, por ejemplo, y de los municipios de la provincia, han estado haciendo marchas por los barrios y todo, y moviéndose. Sí, entonces, esto por supuesto que implica que tanto en el gobierno como en la oposición y el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, está concentrado ya en todo el proceso electoral. Y son pocas las cosas que podrán esperarse en una administración que, estando en campaña electoral, tendrá que buscar sobre todo la reafirmación del voto de los ciudadanos con sus aspirantes o con sus candidatos. Ya ellos anunciaron que, en el caso del PRM, que la elección de candidatura se va a hacer mediante encuestas. Es decir, para los niveles de municipales y congresuales. Las elecciones municipales, porque las elecciones municipales son en febrero del próximo año. Son las primeras. Son las primeras y es menos el tiempo que queda, pero van a ser, ¿cuánto? Ocho meses. Y esa campaña va a ser una campaña muy intensa, porque las elecciones presidenciales, de algún modo, estarán afectadas por el resultado de las elecciones municipales. La candidatura presidencial, Fausto, sí será con primaria en el PRM. Primaria es interna, obviamente. Primaria es interna. Con el padrón, o sea, votarán los que tengan el padrón. Lo más probable también, que de aquí a cuando se ya seleccionen los candidatos, eso pasará en el PRM y en otros partidos. Bueno, es probable que muchos de los apirantes, si ven que no están captando apoyo, declinen y apoyen a otros. De hecho, no sé si tú recuerdas que Danilo, en la última ocasión, que hubo una reunión que pusieron el audio circular, decía a los apirantes que cuando se den cuenta que no están ganándose el favor de los pelinistas, que hagan las cosas menos traumáticas y permitan al que tiene más popularidad. Y eso creo yo que va a pasar en la mayoría de los partidos. Pero fíjate que este fin de semana Leónel siguió juramentando pelinistas en fuerza del pueblo. Hubo más. Y otra gente del sector transporte, construcción, y sí, atacando duramente al gobierno. O sea, eso no es una campaña interna. No es una campaña interna. Definitivamente hay elementos que indican muy claramente que desde ahora es una campaña que va a la cabeza del gobierno y que va tras un triunfo electoral en las elecciones municipales con el interés de reafirmar que CES es el partido que está en segundo lugar, en este caso tratando de conquistar el poder, con el resultado que tengan las elecciones municipales. Pero más vehemente dicen que no, que él está en primero y que va a ganar por amplio margen en primera vuelta. Igual dicen la gente de Abel, porque la política suele fanatizar tanto a la gente que les nubla el entendimiento. Pero es parte del mismo discurso triunfalista que tienen que tener los candidatos, incluyendo los que saben que van a perder. O que ningún candidato puede ir a una elección diciendo que va a perder. Sí, pero en lo que hacen yo digo como un ejercicio de campaña, de propaganda, los candidatos principales, porque Leonel no es tonto y él sabe exactamente cómo están sus números, y Abel también. Pero en lo que le siguen a veces se fanatizan tanto que se obnubilan y dicen que no, que no, que no. Bueno, pero bueno, allá ellos, los resultados fríos de las votaciones, cuando se deposita ese voto en la UNA, entonces dirá quién tenía las... Ahora hay una cosa interesante, Gustavo, con esto, y es que si el presidente Luis Abinader va a aspirar, como él va a anunciar próximamente, a una candidatura para la reelección, digamos que de algún modo se conoce lo que Luis Abinader como presidente ha hecho. Ya Luis Abinader no es el candidato que pocos conocían, ahora es el presidente de la República que tiene una gestión de gobierno. Tiene que mostrar realizaciones y tratar de minimizar los errores o las compromesas no cumplidas, y además el equipo de estrategia tiene que atacar a los otros. En eso el PRM está un poco tímido. Claro. Ahora, mi pregunta es, si Luis ya es conocido y es presidente y lo van a juzgar por su gestión de cuatro años como presidente de la República, ¿y Leónel Fernández? ¿Es conocido? ¿Tiene tres gestiones de gobierno? No, ellos tratan de resaltar lo que yo entiendo. ¿Tú crees que Leónel es distinto del que fue presidente de la República, el de ahora? Bueno, es distinto que no tiene poder. ¿Cómo que no tiene poder? No, no, no tiene el mismo poder, no es lo mismo. Él tiene una porción de poder, pero no es lo mismo. Usted tiene las arcas, el Estado a su favor. Ah, ya, ya, no, tú te refieres a eso, pero yo digo a obra de gobierno. Ah, no, no, él va a reiterar que todo lo que él hizo estuvo bien, que ellos son los que han hecho todo y así. Yo no sé si eso garantiza que la gente esté votando por ti permanentemente, porque si fuera así el Partido Reformista no habría pedido una elección, porque era el partido que más cosas contribuía y hacía, ¿verdad? Entonces, eso no es tan simple como que la gente vea las cosas en blanco y negro. Pero también al que ataca, también lo atacan y le van a sacar cosas negativas de su gobierno. Pero está claro que sí. Eso es así, eso no es tan simple. Bueno, vamos a la pausa y de nuevo a recordar el sondeíto de este día. A propósito, ¿cuál de estos candidatos piensa usted que logrará competir, pero en primer lugar, con Luis Abinader? Los dos de oposición principales y otros, ¿verdad? Abel Martínez, del PLD, Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo, otro o ninguno. ¿Cuál de estos candidatos logrará competir por el primer lugar con Luis Abinader? El 49.52% dice que es Leonel Fernández. Hay otro o ninguno que dice que es 33% que dice que otro o ninguno. Y un 17.14% dice que será Abel Martínez que va a competir con Luis Abinader. Eso es en el portal. Vamos a Twitter a ver cómo la gente ha opinado, ¿verdad? Aquí en Twitter, Abel Martínez tiene la ventaja. El 71.9% piensa que Abel Martínez es el candidato a vencer frente a Luis Abinader en la próxima selección. En segundo lugar, Leonel Fernández, 21.6%. Y en tercero, están los que opinan que otro o ninguno. 6.6%. Bien, veamos en YouTube cómo es el resultado. Aquí vuelve a ser Leonel Fernández, el 55%. Piensa que será Leonel Fernández quien compita con Luis Abinader por el primer lugar. Seguido de otro o ninguno, un 28%. Y en tercer lugar, aparece Abel Martínez con un 17%. Bueno, vamos ahora a ver los comentarios. Darian F. Dice, es que Leonel pasó a la historia. Abel está más dispuesto que él. Jorge González dice, Luis no tiene competencia. Cuatro más y luego hablamos. Dice, Di Arturo, dice, yo creo en mi entender que estas pueden ser las últimas elecciones para Leonel. Si no las gana, su desgaste político seguirá creciendo y su tasa de rechazo también. Y Luis Abinader gana como quiera. Enércido familia, dice, es muy difícil competir con el actual presidente Abinader, ya que lo ha hecho bien y la mayoría del pueblo dominicano así lo ha expresado en las mediciones que se han estado realizando desde hace más de un año. Bueno, pues esos son así unos comentarios y los datos de que disponemos. Vamos a pasar ahora a Máximo Laureano que está en Santiago y nos tiene un reporte de las notas más importantes ocurridas en las últimas horas. Adelante, Máximo. Gracias compañeros, saludos. Iniciamos con justicia. La Fiscalía de Santiago notificó que fue depositada la acusación contra 46 personas físicas y otras 5 jurídicas a quienes se le atribuye integrar una red que se dedicaba a la extorsión y la estafa a través de publicaciones en las redes sociales. básicamente a personas residentes en los Estados Unidos. Se trata del caso identificado por la Fiscalía de Santiago como la Operación Discovery que está en los tribunales desde marzo del año 2022. La Fiscalía de Santiago habla de que se trata de un expediente muy fuerte que reúne unas 750 pruebas documentales, entre otros elementos probatorios que las autoridades han dicho que lo hace un expediente infalible. 5 vehículos reportados como robados fueron recuperados por agentes de la División de Vehículos Recuperados de la Policía Nacional en Santiago durante operativos y seguimientos a denuncias presentadas en la Dirección Regional Cibado Central de la Policía Nacional por distintos ciudadanos. Seguimos con la Policía, el Director Regional Noroeste de la Policía Nacional, Coronel Isaías Marte Sánchez, encabezó junto al Alcalde Municipal Odalis Rodríguez un encuentro con la Junta de Vecinos y Dueños de Negocios de Bebidas Alcohólicas a fin de poner control a la contaminación sónica. Estamos hablando del municipio de Mao, provincia Valverde. Pasamos a otro tema, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago Corazán instaló un nuevo banco de transformadores en el Acueductos de San José de las Matas y esto luego de que hace varios días se reportaran averías en el sistema eléctrico para la distribución de agua potable en ese municipio de la sierra. Pasamos al orden municipal o más bien al orden político, el movimiento político y social gentío anunció la convocatoria a diálogos ciudadanos con la finalidad de que en las elecciones del año 2024 los ayuntamientos sean elegidos o las nuevas administraciones sean elegidas personas que gobiernen con la comunidad, es decir, que pongan como prioridad el asunto comunitario. El vocero de Gentío, Ramón Estrella, indicó que la propuesta a los ayuntamientos comunitarios consiste en la visión de que el pueblo mande y el funcionario tenga que obedecer. Este domingo se desarrolló en el sector de Baracoa la segunda versión del Son de Kiwa. ¿Qué es el Son de Kiwa? Es un espacio para tocar son en vivo, para bailar, pero que la primera versión se realizó en el Boulevard de la Avenida Hermanas Mirabal, un parque que fue remozado recientemente con el apoyo de la Corporación Zona Franca y donde se invirtieron unos 30 millones de pesos, pues el ayuntamiento de Santiago prohibió que se hiciera ese evento en ese lugar. Por eso, el Son de Kiwa en esta versión se trasladó al Club de Baracoa. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV. ¡Gracias!